Hola chicos y chicas, como están el día de hoy? Ojalá estén muy bien, acá les habla Romy Tarotista y el día de hoy vamos a ver un nuevo video de Tarot Interactivo acerca de una pregunta que generalmente me hacen si es bueno darle una nueva oportunidad a esa persona ya, conéctense con su interior, respiren profundo la selección es Turmalina, Jade y Amatista tienen que seleccionar una pero también pueden cambiar si ustedes desean o tienen por ejemplo conexión con otra respuesta no hay ningún problema entonces vamos a comenzar por Amatista si es bueno darle una segunda oportunidad a esa persona vamos a ver que dice el Tarot y ya con Turmalina no es bueno que le den una oportunidad porque me sale la carta del engaño ya el 7 de espadas que podría volver esta persona a engañarlo podría de nuevo meterse con otra persona y no sería nada bueno para ustedes ya ustedes tendrían una depresión tendrían una angustia con esto esta persona sabe manejar muy bien la situación porque el mago donde sabe ver todas las palabras adecuadas para convencerlos a ustedes de una realidad que no es la verdadera realidad ya esta persona no tiene unas energías tan positivas que digamos ya siempre gira alrededor de esta persona situaciones en donde ustedes puedan salir perjudicados y estarían muy mal anímicamente ya no estarían nada de bien para lograr ese objetivo por lo tanto la respuesta es no vamos a ver entonces con Jade cuál es la respuesta si será bueno darle una segunda oportunidad a esta persona ya con Jade puede haber una segunda oportunidad siempre cuando se produzca un cambio en el interior de esta persona ya mientras no se produzca el cambio esa oportunidad mejor esperar un tiempo hasta ver cambios reales en esa persona si ustedes comienzan a observar cambios positivos ya donde esta persona ha cambiado para bien donde esta persona está viendo un futuro con ustedes juntos donde hay un renacer de la relación donde no haya presión donde no haya estrés ni ansiedad sino más bien una mejora de las debilidades de esta persona estaría súper bien que ustedes le hagan o le den una oportunidad porque acá en esta tirada me salen cambios positivos me salen cambios positivos en relación a esta persona ya en donde quiere cambiar quiere mejorar quiere estar bien para ustedes pero todo esto requiere un tiempo no es rápido y tienen que tener paciencia para lograr ese objetivo ahora vamos a ver entonces con Amatista si será bueno darle una oportunidad a esta pareja o a esta persona en el año 2019 lo que queda del año primero acá en esta lectura les dice que tienen que esperar un tiempo para estabilizar emociones aquí hay muchos miedos mucho enojo mucha rabia por parte de la pareja mucho distanciamiento emocional cuesta reconstruir de nuevo una vida juntos sin embargo para un futuro más lejano ya un tiempo más darle si pueden haber la estabilidad que ustedes quieren si puede haber el logro de las metas alcanzar ya pero tienen que esperar un tiempito más que se relaje esta persona que tengan comunicación que haya algo de conexión entre ustedes para que esta persona pueda regresar a su vida ya pero tienen que hacer cosas en donde la persona pueda agradarse pueda estar tranquila pueda estar bien tener la confianza de nuevo como pareja es muy importante eso para poder lograr esto ya chicos y chicas este es el video del día de hoy de Tarot Interactivo ojalá les haya ayudado les haya gustado si te gustó regálame un me gusta regálame un like y compártelo con tus amistades y familiares que estén muy bien y nos vemos muy pronto acá les hablo Romy Helen Tarotista que estén bien chau chau y ¡Gracias!